Siénteme, si te vas a amar ya, si me vas a olvidar, en mis ojos te opinas y si tú crees mi favor alejarte de ti Aún no puedes volar, yo te presto mis alas, con las que me lloré, mi propio seré En un cero de amor, me metes la vida por ti, y te corta de Dios, que nunca te hace mal, mi pecado fue amable, como lo hice contigo Que en otra historia me dirás, que tan solo existe tu amor, que en ti no hay culpa y yo que sé doñar, que tú me hiciste mi delusión En un cero de amor, que tan solo te esperas doñar, yo solo vengo usando conmigo, siempre un venciente, porque nada dura para siempre Y le vengo a bailar, me encanta tomar, quizás no se quiere trair, marcar el dolor, porque ya no está mandando a verte En un cero de amor, me metes la vida por ti, y te corta de 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 ti No hay避 la vida por ti, y te corta de ti, llamo, que ti corta de ti, y te corta de ti, y te corta de ti, y te corta de ti Los hombres machos como yo, con los mandos arriba, con los mandos arriba, una bulla a los hombres machos, careja. Báilalo, macho y puño. Mi boca. Siéntese a bailar, bachana, carajo. Báilalo, enamorado, guío, suelo bene, rico, suelo menos cuero, suelo menos cuero, me gusta. Sentimiento, carajo. Me encanta esa barra. Suelo. Suelo. Que buño. Suelo. ¿A dónde está la mujer? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Llegarán las huellas de tu amor En las sombras vendrán el agua A vivir en los sueños Y en las noches de verdad No recuerdo tu voz Es que te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos verdes Es fina, pero quizás Que yo, porque yo sé Que te llaman Pero aquí quien ama Que yo obedecería Si de tu vida Busqué tu suerte Tu ilusión Sin que te diga mi amor No te detengo Sigue tu vida Y mientras yo piense Como no te detengo 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 Y la peluca si tiene el miedo